a una congresista del Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori que salió a hablar mal del gobierno, del presidente en particular y terminó siendo tremendo papelón. Miren este video, por favor. No hay que olvidarse del pasado. Así es, Fernando. El antecedente próximo de quien se escapó es el de Fujimori. Sí, Fernando, pero como te digo, yo soy congresista en estos momentos de Fuerza Popular y claro que sí, así como él y como cualquier otro presidente de la República, querido Fernando. ¿Admitimos que se escapó? Pero, Fernando, como te digo... Es que no me ha contestado. ¿Lo admitimos o no? Pero ¿por qué hacerme eso a mí? No, no le estoy haciendo nada malo. Le estoy recordando el antecedente más próximo. Bueno, si tú lo quieres decir, sí, con tal de que se vaya el señor Pedro Castillo y no sea prófugo, que no deje a Perú, a mi país en esta crisis, no tengo ningún problema. Que no sea un Fujimori. Que no sea quien sea, que no sea cualquier delincuente del país, Fernando. Ok, usted no lo quiere decir, no lo quiere reconocer, pero está bien. Y la razón que está en épocas de colegio, yo, en esos tiempos. Pero la historia es para todos, ¿no? La historia es para todos. Y la justicia, Fernando. Fujimori agarró sus maletas, se fue a Brunei y de ahí ya dijo... Ah, mira. Chao. Chao. O sea, tras siete años, lo extraditaron porque cometió un error. Bueno, y ahí ustedes veían a la congresista, viven olivo de fuerza popular, de que acusaba a Pedro Castillo de que se quería fugar del país e inmediatamente le recordaron que el último antecedente de fuga fue el de Alberto Fujimori. ¿Y qué hizo? No sabía que contestara a Pedro. Ahí se estaba trastabillando ahí, se hizo la loca, no quería admitir de que Fujimori se había fugado del país. Y encima se excusó diciendo de que en ese momento ella estaba en el colegio. Bueno, yo también estaba en el colegio y recuerdo muy bien que Fujimori se fugó y dejó al país sumido en una crisis terrible. Eso es para que vean cómo esta gente no tiene autoridad moral para hablar en contra del presidente. Deberían cerrar la boca, no sean cínicos, no sean sinvergüenzas. Realmente es patética la actitud de esta congresista que a las finales terminó haciendo tremendo papelón. Una vergüenza realmente.